Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Tenemos hoy un tema que nos ha parecido interesante Es un misterio que pese a que es poco conocido No por ello deja de ser intrigante e interesante Este misterio se ubica en la isla de Malta Seguramente que todos vosotros sabréis ubicar Malta O conoceréis donde está Malta Malta está situada en el centro del mar Mediterráneo Concretamente al sur de Italia Y la isla en sí alberga un misterio Concretamente ese misterio está situado bajo su superficie Y nos tenemos que remontar miles de años atrás Para empezar a hablar de este misterio Veréis Hace tres mil años Mil años antes de Cristo Hace unos tres mil años aproximadamente Los habitantes de Malta Se dedicaron de manera afanosa A construir una inmensa y compleja red de túneles Bajo la superficie de la isla de Malta Una serie de túneles que tenían varios niveles De profundidad Hasta la fecha se han podido detectar tres niveles de profundidad Pero se dice y se comenta que los niveles son Hay niveles inferiores Los habitantes de Malta aseguran Sobre todo los más viejos Que esa red de túneles es tan grande Que se puede ir de un extremo a otro de la isla Bajo tierra Una red de túneles inmensa Hoy en día Hoy en día no podéis ir Porque las autoridades de Malta De la isla Hace ya muchos años Cerraron los accesos a los túneles O digamos Que a lo que podéis acceder Es una minúscula parte De lo que realmente allí hay Aquellos que construyeron los túneles Adoraban a un Dios Que vivía en el inframundo Concretamente un Dios Cuya traducción podría significar Algo parecido a Serpiente Este Dios Serpentoide Se pensaba que vivía Bajo la isla La parte inferior Para apariguar Apaciguar Las ansias de aquel extraño Dios Los malteses que por entonces vivían Hace tres mil años Se dedicaron a sacrificar Humanos Pero de manera compulsiva De una manera Como no hemos tenido ocasión De ver otra En el año 1940 Y según La revista National Geographic De agosto de 1940 Cuando una serie de Arqueólogos empezaron a hacer Unas Prospecciones en la zona Encontraron Que en una caverna De las que había Subterráneas Aparecieron Hasta 33 mil Esqueletos Humanos Imaginaos Si consideramos Que Según algunas fuentes La población mundial Mil años antes de Cristo Era de unos 50 millones De habitantes En todo el planeta Aproximadamente Esos 33 mil Esqueletos Que encontraron Es el equivalente Actual Haber asesinado 46 millones De habitantes De la época De la época actual Para que tengáis El concepto Del asesinato En masa Que se produjo En aquella isla 33 mil Personas De la exigua Población humana Que había en el planeta Dicen que La raza étnica De aquellos humanos Sacrificados Era un poco Extraña No era Exactamente No eran Exactamente Como nosotros Entre aquellos restos Que encontraron Por supuesto Había Mujeres Hombres Y niños Lo sacrificaban Prácticamente todo Todo lo que Encontraban con vida Y que se parecía Al ser humano Era sacrificado Directamente Aquel extraño Dios Con aspecto Reptil Aparentemente Aparte De aquel Dios reptil Del inframundo Del que hemos hablado También ejecutaban Sacrificios humanos A otro Dios Que posiblemente Muchos de vosotros Conoceréis Su nombre es Moloch En otras culturas Se le llamaba Val Val De cual Incluso creo que El antiguo testamento Hace referencia A él Desde Los fenicios Tiempos antiguos Los cartagineses Malta ha tenido Un montón De gobiernos Un montón Y ha sido conquistado Por un montón De culturas Y ocasiones Prácticamente La situación Estratégica Estratégica Que tiene Malta En mitad del Mediterráneo Es una situación Maravillosa Para el comercio Militarmente hablando Y para cualquier tipo De operaciones Que se quieran hacer Dentro del Mediterráneo Es un punto Importantísimo Lo cierto Lo cierto es que De todas esas culturas Que pasaron La que más Le vio florecer Fueron La cultura De los caballeros De Rodas O los llamados Caballeros Templarios De la Orden De Malta ¿Os acordáis? Los caballeros De la Orden De Malta Pues provienen Efectivamente De Malta Incluso En la fecha Actual Sigue habiendo Los caballeros De la Orden De Malta Dentro De la Isla De Malta El temple Tuvo bastante Que ver Por entonces Y desconocemos Que tipo De cuestiones Se encontró Lo que sí Que es cierto Que los templarios Eran gente inquieta Y se movía Bastante Por la zona En la cual Se asentaban Y conocían Bastante Los misterios De los lugares En aquellos sitios Donde Digamos Que decidían Quedarse Pero vamos A centrarnos En lo que Comentaba La revista National Geography Que recogía Esa vasta Red de túneles Catacumbas Hipogeos Los hipogeos Es Es una palabra Cristiana Que recoge Y digo cristiana Porque es asociada Al cristianismo Que recoge Digamos Aquellos templos Que se encuentran Bajo tierra Bueno pues Esos hipogeos Que había Bajo la isla Fueron Como ya he dicho antes Cerrados De manera Taxativa Al público Por una serie De cuestiones Que dentro De un ratito En este vídeo Os vamos a contar Pero lo cierto Es que Todo comienza A volverse Misterioso Cuando En la revista Fronteras de la ciencia Hace ya unos Más de 70 años Donde una Trabajadora De la embajada Británica En la isla de Malta La señorita Louise Jessup Como suena Afirmaba Afirmaba Que Había visitado El hipogeo De Malta Antes de ser sellado En los años 40 Finales de los años 40 Y Que Fue sellado Porque se produjo Un trágico accidente Y como ya he dicho antes Del cual hablaré después Esta señorita La señorita Jessup Afirmaba Que en la primera visita Que efectuó A las catacumbas Y después de convencer Al guía Que la llevaba Para que la accediese O la dejase acceder A la llamada Cámara funeraria Es el tercer nivel Nivel más profundo Que hay dentro O que se ha encontrado Dentro de Estas excavaciones Esta cámara funeraria O tercer nivel Donde supuestamente Termina el hipogeo Al parecer La señorita Jessup Consiguió Acceder a ellas Después de pasar Por infinidad de cavernas Estrechísimas Pasadizos Y Bueno Pues para concluir En una gigantesca Bóveda y cámara Cámara Enorme En la que ella Se encontraba Como en una especie De almena En una parte superior De una cornisa Y decía Que cuando miraba Para la parte inferior Miraba al fondo Aquello no tenía fin Era inmenso Era una estructura En la que decía Y según sus palabras Las palabras Que aparecen En la En la revista Fronteras de la Ciencia En los años 40 Ella decía Y utilizaba Las palabras No parecía tener fondo Una especie De estructura Inmensa En la cual El fondo No se podía ver De ninguna de las maneras Tal vez Porque los sistemas De luz Que ella utilizaba No eran los correctos Lo cierto es que Aquello parecía inmenso En la zona más alejada Del túnel Y afirma La señorita Jessup Hacia la profundidad Dijo que había visto Una serie de criaturas Con forma humana O humanoide Ella así lo escribía Y llenas de pelos Dice que esas criaturas Cuando advirtieron La presencia De la señorita Jessup Empezaron a mover Sus brazos en alto Advirtiéndola De su presencia En ese momento Y cito las palabras De la señorita Luis Un fuerte viento Apaga las velas Que llevaba Y nota O siente Como una extraña Presencia húmeda Y viscosa Pasa al lado de ella Y esas son las palabras Que así define Cada uno que juzgue Si la señorita Jessup Está diciendo la verdad O no Pero lo cierto es que Tampoco tiene Demasiados motivos Para no decirla Más y menos Cuando esta señorita Estaba vinculada A la embajada británica Aparte que en calidad De Secretaria Quiero recordar Bien La segunda visita Que hace la señorita Jessup A las supuestas Cavernas Se encuentra una nueva guía Una guía Una chica Que aparece frente a ella Y entonces Luis Pregunta por la anterior guía Que la había llevado Hasta la cámara funeraria La guía que allí se encontraba Dice pues miren Lo siento Siento decirle Que aquí es que No hay otra persona Que trabaje Mostrando los túneles Más que yo Dice llevo muchos años Trabajando como guía Y muestro el hipogeo Y en fin No entiendo O no comprendo A qué se refiere usted Cuando otro guía La llevó Hasta la cámara funeraria Porque aquí no hay más guías Esto es lo que cuenta La señorita Jessup Es más Ella debió dar razones Del aspecto físico De aquella persona Y en ningún caso La actual O la guía Que allí se encontraba Supo dar razón De la existencia De esa otra persona Todo un misterio Pero La verdad es que Esto no acaba aquí Aquí es cuando empieza En realidad Porque otro dramático Hecho Obligó Como ya he dicho al principio Al cierre total De los accesos A las cuevas Veréis A principios de 1940 Un grupo De unos 30 niños Correspondientes Entre ellos Había tutores Diversos profesores Y los 30 niños Que correspondían a un colegio Decidieron acceder A las cuevas Un poco a modo De excursión De conocer un poco La isla Y descubrir los lugares Un poquito más Extraños y distintos Que en la isla había Estos niños O de estos niños Y estos tutores Desafortunadamente Jamás Se supo Más De ellos Sencillamente Desaparecieron Fueron Semanas de búsqueda Búsqueda infructuosa Porque no encontraron A ninguno Ni de los niños Ni de los tutores Había madres Que aseguraban Que Semanas después Podían escuchar En la lejanía Dentro de los túneles A los niños Gritar a sus hijos En la lejanía De las cavernas Según palabras De las madres Pero lo cierto Es que de allí No pudieron sacar Absolutamente a nadie Como ya he dicho Todo un misterio Esa enorme Red de túneles Que se encuentra Bajo la isla de Malta Y de la que Muy poca gente Sabe que existen Al parecer Y a fecha de hoy Estoy diciendo Existen Relatos Dentro de la propia isla Que afirman Que la red de túneles Es tan vasta Que cruza El Mediterráneo Hasta adentrarse En la península Itálica Que llega Incluso Hasta la propia Ciudad de Roma Eso es lo que dicen Algunas fuentes Evidentemente Estamos hablando De leyendas De historias O de datos Que no se han podido Comprobar De otros que ahí están Todo un misterio Que forma más O una parte más De todo ese enorme Abanico de misterios De los cuales O en los cuales Nos estamos encontrando Constantemente Cuando nos movemos A un sitio O a otro Vemos que al final Lo desconocido Y lo noto Es inmanente Siempre está ahí Es como que Un extraño velo Intentase tapar La realidad que tenemos Y a través de ese velo Se pudiese ver Otra realidad Que existe Y no porque No la veamos Deja de existir En fin Son ya Trece minutos Los que llevamos Hablando De este misterio Y bueno Pues sin más Desde mundodesconocido.es Deciros que Nos vemos En el próximo Videoprograma Hasta pronto